Unos, eh, así, entonces tengo dos cepillos de dientes Ah, si yo voy a dormir, no sé si me vieron a hacer estándar Pasaron unos años, se van a acordar Pero eso era tu ex, Darío, no era yo Bueno, pero tengo que saber que estoy maldito y salgo siempre con gente que tiene placa Siempre salgo con gente de placa, se levanta a la mañana y va, 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 va Entonces tengo un cepillo para lavar las plaquitas A mí este vlog me hinchó las pelotas ya Darío me dijiste que active Hace dos minutos estaba Esto, ¿qué es? ¿Vos ayer te hiciste una pajita o es? No ¿Qué es? Por favor, decimos que hiciste una pajita No, mi amor Decime que te querías poner esta crema y estaba ahí Porfis, 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 porfis Yo no me hice ninguna cosa de esto que estaba apoyado ahí No, eso nunca estuvo apoyado ahí ¿Vos te bañaste última parte? Sí, pero yo vi eso y dije, bueno, debe ser de Darío Es un lechazo de otra persona y me muero ¿Cómo va a ser un lechazo ahí, mi amor? Sí, gordi, hizo así, tin, 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 lechazo ¿Pero qué te excita con las vamparas de los baños? No, vida, eran dos personas acá, cosa que no se me lo sabe porque yo estoy en unos momentos... No, eso es shampoo estoy seguro A ver, lo voy a leer No, 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 esto es de lo peor, Kevin Amor, este vlog se fue a la mierda Es shampoo, es shampoo Ay, qué felicidad, Dani Amor, fue re subido de tono lo que hiciste Si era un lechazo ajeno que lo probaste Y decís, mmm, Carlos Mmm 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 Mmm